Música Qué bonito lo que ahora estoy sintiendo Qué bonito despertar entre tus brazos Y ver a nadie te dé un sopazo Saber que piensen en mis pasos Qué bonito, qué bonito Aquí te dé el mundo con dinero Porque el amor me dio la tristeza Fue el niño tan feliz de mi pobreza Y aquello que perdí lo detesto Que me tengo Qué bonito, qué bonito Aquí te dé el mundo con dinero De la princesa A la ruina de los pies a la cabeza Con todos los que toli de felicidad Yo cuánto Qué bonito Qué bonito Tanto belleza De amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!